Hola, ¿cómo están? Bueno, luego del exitoso vuelo del Ingenuity, vamos a ver ahora si el jueves tenemos otro vuelo, aún no lo han confirmado. Recordemos que una vez que pasen los cinco vuelos, el rover comenzará con lo que es su principal objetivo en la misión, y ese objetivo es buscar señales de vida antigua en Marte. Por eso nosotros estuvimos hablando con uno de los miembros del equipo de la misión, este hombre es un geólogo planetario, es a su vez un exobiólogo, es el doctor Jorge Núñez, que trabaja además en la Universidad John Hopkins, él vive en Washington, habíamos ya publicado en el canal la primera parte de la nota, aquí viene la segunda, espero que la disfruten. Bueno, más allá de todo esto, ¿tú confías en que posiblemente Marte, y es un salto obviamente de fe que tienes que dar, preserva formas de vida rudimentarias así simples, tal vez en forma subterránea? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensan tus colegas? Más allá de que tal vez esta misión no sea la que esté en mejores condiciones de detectarlo. Sí, sí. ¿De acuerdo a lo que ustedes han hallado hasta ahora, el ambiente, en fin? No, y esa es una muy buena pregunta, y de verdad lo que se ha requerido es, esta misión es parte de una campaña grande de décadas de exploración, que se ha empezado con el Mars Pathfinder, con Mars Exploration Rovers, Curiosity, y imagínate, es como la construcción de una catedral, de pieza por pieza, en términos de que primero, pues, por satélite se veía de que, pues, posiblemente hubo agua líquida en la superficie en el pasado, y por eso hubo ese mantra de buscar por el agua, y con Mars, con los, con Spirit y Opportunity, con los Mars Exploration Rovers, se encontró de que sí, aquí había depósitos de, de, que hubo, existió agua en la superficie, y después con Curiosity, fue la próxima pregunta, de que, bueno, se encontró que sí hubo, existió agua, y por tiempo, y ahora con Curiosity, se diría la pregunta de, bueno, no sólo que sí había agua, pero sí hubo las condiciones que eran capaces de soportar vida, entonces, si era habitable, y sí se encontró, cuando, cuando, eh, aterrizó Curiosity, se encontró esas, eh, eh, no sólo se encontró minerales que se formaron bajo un lago, pero que sí también se han detectado material orgánico, y entonces, ahora con Perseverance, ya vamos en esa próxima etapa, que es, ya, sabemos de que Marte sí hubo las condiciones de que posiblemente eran capaces de soportar vida en el pasado, que era mucho más parecido como en la Tierra, en el, cuando eran, en el pasado, y ahora es de que, bajo esas condiciones, de que sí, sí hubo la posibilidad de que, eh, eh, empezara la vida, sabemos de que aquí, eh, los microfósiles que se han encontrado aquí en la Tierra, de que la vida empezó temprano en la historia de la Tierra, sabemos de que, por ejemplo, hay vida más de 3.800, eh, millones de años antiguos, y durante ese tiempo, en Marte, también era, había agua líquida en la superficie. La vida aquí en la Tierra predomina, se extiende con facilidad, abunda, se han encontrado formas de vida en sitios muy extremos, bueno, de allí viene el nombre de extremófilas, pensás que, por lo tanto, tal vez en Marte, si alguna vez surgió la vida, tal vez se las ha ingeniado, por decir así, para poder seguir existiendo, aunque sea, en fin, en bolsones subterráneos de agua en Marte. Sí, esa es muy buena pregunta, eh, eh, esa es la posibilidad, es de que si, si la vida, exacto, eh, el ejemplo que tenemos es aquí en la Tierra, y como, como habías dicho, de que se encuentra vida en todas partes, sea en las profundidades del océano, sea en, en Antártica, en los puntos más fríos o más secos, pero incluyendo subterráneo, en minas, eh, kilómetros de distancia en profundidad, donde no se ha, nunca ha visto el sol, se ha encontrado, eh, micro, eh, microorganismos viviendo, eh, viviendo de las rocas, eh, entonces eso sí nos da mucho, dado a qué tan común es la vida y que se pueda encontrar en todos esos diferentes ambientes extremos, eh, pues sí, eso es, eso es una posibilidad de que, eh, viendo esos ejemplos, mirando si vida empezó en Marte y digamos posiblemente en la superficie, cuando el ambiente era mucho más calmado, había agua líquida en superficie, pero cuando ya se empezó a secar y perder el agua y se puso más frío, sí es posible de que la vida se haya escapado a puntos más, eh, seguros, eh, digamos subterráneos, y eso es una posibilidad. De lo que han visto hasta ahora, las fotografías que nos han llegado del rover, ¿no? Me imagino que ustedes están mirando esas rocas muy de cerca y habrá un debate, bueno, esas rocas son sedimentarias o esas rocas son más bien volcánicas, vi que por allí había como unas pequeñas perforaciones, ¿no? Como pequeños agujeritos, y eso me imagino que habría un debate entre ustedes, ¿no? Ah, sí. Tienen que estar mirando con lupa las piedras, ¿no? Sí, sí, esa es parte, esa es parte de la exploración y parte de lo divertido, es, es, es como si estuviéramos, es, uno, eh, eh, sí, es como un niño en un, un, una tienda de juguetes, porque, uy, miren esto, y miren esto, miren esta roca, y la diversidad, y eso es, y ahorita eso es lo que estamos, por ejemplo, hablando, hay muchas discusiones dentro del equipo, eh, mirando, eh, hay diferentes tipos de rocas que están en el misma área donde, por ejemplo, aterrizamos, por ejemplo, hay unas que son, eh, medio más brillantes, que son, eh, más masivas, mientras otras como, como, como así has dicho, que son más oscuras, que tienen huecos dentro de ellas, que posiblemente sean volcánicas, pero también, eh, es posibilidad que sean sedimentarias, pero allá, eh, eh, hecho, eh, disolución de algunos minerales, que entonces haya causado esos huecos, y todavía, por ejemplo, eso todavía no sea, no sea determinado, todavía estamos mirando, analizando, estamos mirando por muchos más ejemplos, eh, a ver qué sí nos puede decir sobre, eh, ese tipo de rocas y bajo qué condiciones, por ejemplo, eh, estas rocas se formaron, hay, hay un debate de que, por ejemplo, es posible que estamos en partes de, de que el delta era más grande de lo que ahora se ve, y se ha retrocedido, y lo que vemos en unas rocas son trozos y partes del delta que, que se han quedado, que eran más resistentes, y esas rocas son las que, que, que se quedan, que se han quedado, pero, eh, hay otra posibilidad de que también esas rocas masivas, que son oscuras, puedan ser posiblemente también volcánicas, que sean más alto, entonces, eh, exacto, entonces, ahorita estamos todavía en esa parte mirando, tratando de terminar, y, y, y solo con mirando, eh, más rocas en más detalle, como has dicho, con, con, con Watson y con Sherlock, eh, y vamos a poder determinar, sí, qué, qué, qué tipo de rocas, en qué áreas estamos ahorita. Ahora, ¿están 100% seguros que allí hubo agua? Sí, eh, creo que sí, ya estamos viendo, eh, pues, rastros de, incluyendo desde distancia, viendo al delta, de que sí estamos viendo, eh, ahí, se, se pueden ver, por ejemplo, incluyendo, puedes ver en las imágenes de que, que estamos poniendo con Mascam Zip, digamos, o con, con, con Supercam, de que hay laminaciones en las rocas, en el frente del delta, y eso, tipo de laminaciones y eso, pues eso es, es un rocas sedimentarias, y la forma como se forman es, es, con, con agua. Entonces, sabemos de que sí estamos en un sitio donde hubo agua, sí existió agua. La pregunta es, ¿qué tan, qué tan grande era el extenso de esa, de esa, de esa agua? ¿En qué parte, en qué parte del lago estamos? ¿Qué tipo de rocas estamos? ¿Estamos mirando ahorita el piso del cráter? ¿O estamos viendo parte del delta que se, que con erosión se retrocedió y solo lo que estamos viendo son, son pedazos de, de ese, de ese delta? ¿Cuál es el descubrimiento que, la imagen, el análisis que a ustedes, los astrobiólogos, les gustaría tener de este rover? Ese momento de eureka, decir, ¿qué? Pues, si le preguntas, pues, obviamente no vamos a ver un, un fósil grande, pero yo creo que si vemos algo de que se ve como un estromatolito, uy, vas a ver un montón de gente abriendo botellas de champaña o algo así. Y exist, existiría esa posibilidad porque en otras zonas en las tierras similares al cratergícero se han encontrado formaciones de ese tipo, así que no está descartado eso. Podría ser una posibilidad. No, no, exacto. Eso podría, podría ser una posibilidad y por eso nosotros estamos tratando de irse sistemáticamente a diferentes partes durante la, durante la duración de la misión. No solo vamos a visitar, vamos a tratar de caracterizar diferentes, diferentes ambientes de, de, del delta, pero también como esto era un lago antiguo, entonces también visitar unas áreas donde era una playa, porque imagínate, donde se encuentran aquí en la tierra, ese tipo de estromatolitos, se encuentran ese en las partes, las márgenes de los lagos y en la playa, donde, donde el agua es más calmadita y no es tan profunda. Me gustó tú, me quedé pensando en tu comentario anterior de que para ustedes es como estar en una juguetería viendo todas esas rocas. No, porque en el canal de YouTube, uno, tú te, las generaciones de hoy, los chicos de hoy dicen, oh, pero qué aburrido, por qué no vemos videos, piensan que ahí, digamos, imaginan una película de ciencia ficción con efectos especiales y claro, para ustedes ese desierto rocoso, desolado y todas esas piedras que a ellos les parece aburridas, para ustedes es una oportunidad única de descubrir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un mensaje casualmente para todos estos chicos de lo importante que es hacer ciencia, ¿no? Y de lo que significan este tipo de misiones, son verdaderas, verdaderos hitos dentro de, bueno, dentro de la investigación de nuestro sistema solar, ¿no? Sí, sí, y parte, por ejemplo, parte de la razón por qué yo decidí perseguir esta área de profesión era porque a mí siempre me había gustado estar afuera y pues recogiendo rocas y mirando las rocas y sí, si no, pues simplemente mira, ah, esto es una roca, pero de verdad es cuando uno empieza a hacer las preguntas, mira, ¿esta roca bajo qué ambiente? Es como siendo un, imagínate, siendo al estilo Sherlock Holmes, que uno está investigando y tratando de averiguar qué es el misterio, esta roca bajo qué se formó y qué ambiente esta roca representaba en el pasado cuando se formó y qué eran las condiciones. Y si uno utiliza ese tipo de pensamiento, claro, entonces se pone mucho más interesante en términos de uno está tratando de descifrar la historia que se formó. Y eso es, sí, es como un rompecabezas que uno está tratando de resolver ese rompecabezas y mucho misterio. Es como que esa roca les está hablando a ustedes en un lenguaje que por allí la mayoría de las personas, y me incluyo, no estamos en condiciones de entender, pero hay allí un lenguaje y está contando la historia del planeta. Y bueno, y todo esto ya para ir cerrando, un poco va marcando, digamos, el camino para lo que algún día va a ser la visita del hombre a Marte. ¿Cómo estás viviendo todo ese proceso, sea la NASA, sea SpaceX, otra empresa privada? Daría la impresión que esta vez sí, es como que hay entusiasmo, como que hay ganas. Se ve un empuje que yo no veía años atrás, ¿no? Sí, sí, y de verdad me emociona mucho ver ese interés y entusiasmo, como habías dicho, en exploración. Y obviamente, pues, gracias a gente, pues, digamos, como Elon Musk y con SpaceX, que han desarrollado cohetes de que se pueden reutilizar, que eso ayuda a reducir el costo para lanzar algo al espacio. Y obviamente los videos de los cohetes regresando a la Tierra y aterrizando, eso es espectacular. Pero, por ejemplo, entonces esos nuevos desarrollos de tecnología con esos cohetes que han reducido, están reduciendo el costo de lanzar algo al espacio, pero también con las tecnologías que tenemos, digamos, con Perseverance y eso, que eso está ayudando a poder hacer mucho más en términos de exploración de lo que antes se podía hacer. Imagínate, solo han sido 20, hace 20 años, menos de 20 años, desde cuando, por ejemplo, cuando aterrizó los Mars Exploration Rovers con Spirit y Opportunity, y ellos, el rover, era el tamaño de una mesa. Y esos rovers fueron diseñados para durar solo 90 días. Y imagínate que duraron años, casi más de una década, incluyendo. Y con esta misión, tenemos un rover que es súper sofisticado, tiene mucha capacidad. Y yo creo que este, igualito como Curiosity, este puede durar 10 años. Entonces, vamos a poder estar haciendo exploración continuada y que nos ayuda a entender más cómo fue la historia de este planeta.